En la pista, lote número 55, son 6 vacas horras, el peso total para ellas es de 2.670 kilos, ese promedio para cada una es de 381 kilos procedentes de Bolívar, la base es de 5.000 pesos por kilo, pesadas a las 10 y 18 de la mañana, lote número 55.